bueno señores pues después de haber visto la procesión de la bajada del padre de nuestro padre jesús así es como está lagos de moreno su centro histórico lleno de personas haciendo fila para comprar o este o comer algo observen vamos a dar un recorrido para ver qué es lo que observamos muy bien pues bueno vamos a dar esta caminata este domingo el centro del agua se está lleno todavía la procesión no termina ahorita tratar de hacer un en vivo pero por tanta gente pues no hay mucha no hay muchas líneas no hay muchas conexiones bueno esto es después de la gran gran procesión tomé varios vídeos porque pues la verdad era mucha es mucha las personas muchas los contingentes que venían participando y pues a ver cómo le hago para subirle tal cual a lo mejor lo subo y varios en varios vídeos para que todos los veas bueno vamos a dar este recorrido a ver qué es lo que podemos encontrar bueno vamos a dar este recorrido a ver qué es lo que podemos encontrar pruébalos hay mucho mucho comercio bueno vean toda la gente concentrada pizzas hay de todo hay de todo aquí miren allá abajo es en donde está la procesión y como les digo todavía no termina pero bueno este es un vídeo ya al finalizar lo que se queda haciendo las personas todas las danzas matrachines danzas folclóricas danzas escolares hay de todo no hay ni como arremarme que se queda que se queda el no hay ni como arremarme de todo las danzas que se queda que se queda no hay ni como arremarme de todo las danzas 3 2 4 3 4 5 6 7 7 8 8 9 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 17 16 18 18 19 20 20 20 20 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La tradicional bajada de nuestro Padre Señor Jesús. Espero les gusten los videos. Y nos estamos viendo. Hasta la vista. Chao, chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!